El Movimiento Cívico de Vigilancia Electoral contra la Campaña del Miedo y contra el Fraude el día de hoy presenta serias denuncias ante el OIJ, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Para eso contamos con las declaraciones de cuatro personas, de Carlos Cabeza, Secretario General de la CGT, quien presentó ante el Director Nacional de Inspección del Trabajo, licenciado Rodrigo Acuña-Montero y contra las empresas Avon, Software y todas aquellas que violen las disposiciones del Código de Trabajo, que prohíben tajantemente a los patrones, inclusive al voto de sus empleados. En segundo lugar tendremos a Adrián Jain, de la CGT, quien está presentando la denuncia que hizo el licenciado Humberto Vargas ante el propio Tribunal Supremo de Elecciones contra el señor Tomás Dueñas por beligerancia política al encabezar la llamada Campaña del Miedo, siendo un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República. En tercer lugar tenemos al señor Miguel Barrios, que es el afectado directo contra un ataque que fue el 29 de enero de este año, con ocasión de un mitin de protesta frente a Solway, en San José, en la Avenida Central, instigado por funcionarios partidarios del Partido de Liberación Nacional. Esta denuncia la hizo ante el Organismo de Investigación Judicial y hay un video muy revelador que muestra que efectivamente fue agredido. También tenemos a Antonio Sierra, que fue testigo de la agresión que sufrió Miguel Barrios. Queremos hacer pública nuestra denuncia. La Central General de Trabajadores nos hemos enterado de que hay una participación activa de los empresarios con relación a la campaña electoral. Una norma está siendo violentada de la legislación electoral y una prohibición que tienen expresamente en el Código de Trabajo los empresarios, por lo cual nos vimos en la obligación de intervenir colocando una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, la Inspección General del Trabajo, con miras a que intervenga directamente y sancione esa participación porque está promoviendo un voto direccionado cuando no tiene esas posibilidades de movilizar o modificar el criterio y la conciencia de los ciudadanos, especialmente los trabajadores que son subordinados directos de los patronos. Es una barbaridad. Esta situación lo que daña es terriblemente la democracia. Nuevamente, igual que en el TLC, volvimos a apreciar el actual patronal de una manera que no tiene nombre, nos parece que es una práctica que pasa desapercibida por las autoridades públicas. Esperemos que en esta ocasión sí tomen cartas en el asunto y que condenen y, si es del caso, lleven a los tribunales de justicia a los patronos violadores de las leyes nacionales. Mi nombre es Adrián Jaén y quiero plantear aquí que hoy presentamos una denuncia que interpuso Humberto Vargas. El compañero no pudo venir aquí a conversar, pero sí queremos decir que esto es muy importante. El compañero está poniendo una denuncia en contra de Francisco Tomás Dueñas, quien es funcionario público. Hasta hace poco era funcionario pagado por el gobierno, hasta agosto del 2013, y ya en ese momento Dueñas estaba realizando un llamado bajo el nombre de Alianza Costa Rica a los empresarios para que amedrentaran a los trabajadores, para que les dijeran que iban a ser despedidos si votaban por el Frente Amplio. Esta manifestación de hoy es del movimiento cívico de vigilancia electoral, no es una cuestión de partidos políticos, lo que estamos pidiendo es que se respete la normativa electoral que prohíbe que los patronos amedrenten a los trabajadores y les digan por quién tienen que votar. Esta denuncia que realiza el compañero es muy importante, precisamente porque se está denunciando al funcionario público. Anteriormente se habían denunciado a los patronos, nos parece que es una barbaridad que el Tribunal Supremo de Elecciones no haya actuado con toda la rigurosidad. Esta denuncia del compañero Humberto viene a reafirmar el malestar de cientos, tal vez miles de costarricenses, que queremos que se respete la legislación costarricense, queremos que se haga respetar el código electoral. Ahora sí, cuéntanos, don Miguel, ¿qué fue lo que le pasó a usted? Bueno, en la MITIC que hicimos ahí, frente a la Showway, en la Avenida Central, llegaron una turba de liberacionistas a provocarnos, e incluso hasta dieron un par de banderazos ahí, a mí me pegaron uno, yo me pude evitar que me lo pegaran en la cabeza porque puse la mano, y entonces no me lo pegaron, pero a otra señora sí le pegaron en la cabeza, yo creo que es una señora embarazada, ¿verdad? Esa turba apagada por el Cuartillo de Liberación Nacional se pasea constantemente en San José por la Avenida Cuarta, por la Avenida Central, por todo lado, para dar presencia de liberación en la capital. Y entonces están ahí pastoreándonos, porque como nosotros pusimos el anuncio de que íbamos a estar a las 4 de la tarde, ese miércoles, lo pusimos en las redes, entonces ellos se dieron cuenta también y entonces se arrimaron ahí a pastorearnos. Acabamos de llegar nosotros cuando comenzaron ellos a provocarnos, bailándose de una cuadra a otra, y después comenzaron a gritar ahí algunas consignas de ellos, nosotros se las apagábamos con la consigna de nosotros, que era fuera de la corrupción, y entonces así estábamos como en una lucha de palabras ahí, y al final uno de ellos más atrevido que todos los demás se comenzó a acercar ahí agachando la cabeza para que no lo pudiéramos grabar y con unas banderas, una en cada mano, y bailándonos ahí, se replegaba y luego regresaba otra vez y hasta que por fin se atrevió a meter los banderazos. Luego la misma gente que se comenzó a arrimar ahí al calor de los discursos que echábamos, se fueron arrimando interesados en lo que decíamos nosotros contra la corrupción de liberación y del tribunal de elecciones por cómplice con el gobierno. Entonces, cuando vinieron ahí y nos atacaron, fueron los que fueron llegando, la gente del pueblo, fueron los que nos defendieron, nos defendieron de la agresión. ¿Se va a denunciar usted, don Miguel? Yo puse hoy la denuncia en la... en OIJ, puse la denuncia hoy, como a las 10 de la mañana, aquí tengo las copias de esa denuncia, por si la prensa quiere tener una copia de eso. Yo fui testigo de los hechos de la agresión de una turba de liberación nacional con banderas a una señora embarazada y a Miguel Barrios, adulto mayor. Nosotros estábamos frente a las oficinas de SOMOE, protestando por la carta de la gerencia, diciéndole a sus empleados que no votaran por el comunismo, que no votaran por la gente amplia. Esta gente llegó a provocarlos, definitivamente. Fue una cosa terrible, porque eran alrededor de 30, 40 personas pagadas con banderas de liberación nacional, nos gritaban comunistas, comunistas de mierda, etcétera, etcétera. Nosotros, obviamente, no íbamos a provocarlos, primero, porque no está en nuestra manera de pensar, ni era ese el objetivo de nuestra protesta. Pero terminamos siendo agredidos por esa turba. Ya regresó la campaña del miedo. Finalmente, llegaron tres o cuatro representantes del Tribunal Supremo de Elecciones. Llegó la policía y una de las personas que no tenía nada que ver con la protesta, fue lo que vio pasando, fueron los que finalmente agarraron al tipo que había agredido a la señora embarazada y lo capturó a la policía. Eso era todo lo que quería decir. ¿Está detenido el hombre ese? Por lo menos en ese momento quedó detenido. ¿Se sabe quién es entonces? ¿La policía debe saber quién es? La policía debiera saber. ¿Está bien? Muchas gracias, don Andrés. Queremos decirle a todo el pueblo que se está constituyendo el movimiento cívico de vigilancia electoral contra el fraude, contra la campaña del miedo. Este no es un movimiento partidario. Queremos que no se repita la triste historia con el TLC, con el fraudurendum o el referéndum fraudulento del 7 de octubre del 2007 y estamos convocando a todos los que nos observan, nos escuchan, a concentrarnos el propio 2 de febrero a las 8 de la noche en el kiosco del Parque Morazán donde instalaremos un equipo de sonido, un sistema de radio comunitaria y vamos a recibir denuncias sobre hechos que sean preocupantes o presuntas irregularidades en el proceso electoral y estaremos atentos a movilizarnos para defender la voluntad soberana del pueblo de Costa Rica. Basta ya de engaños, basta de mafiocracia, orgánizate y lucha.